Para quien no sabe a dónde va, cualquier viento le es contrario. Seneca. Bienvenidos a un nuevo episodio de Contracorriente. Yo soy Ricardo Pérez Venegas y con este podcast pretendo romper los paradigmas que nos alejan de vivir la verdadera felicidad. El mundo de hoy nos invade con información chatarra todos los días y por todos lados. Buscan manipular nuestra forma de pensar según los intereses de algunos que están obsesionados por el dinero y el poder. Pero nosotros pensamos diferente. Nosotros pensamos Contracorriente. Me da muchísimo gusto y muchísima emoción, se los digo de corazón, darles la bienvenida a este primer podcast. Aquellos que me conocen de cerca no me van a dejar mentir, ya tenía mucho tiempo queriendo empezar este podcast y por fin, por fin, vamos a empezar con este primer episodio que es una joya. La intención de este podcast es que cada vez que lo escuchas te lleves algo valioso para tu vida. Y con esto me refiero a herramientas para ser más feliz, para sentirte más pleno, para dar la mejor versión de ti a este mundo. Así que, sin más por el momento, vamos a dar inicio a este primer episodio del podcast. Yo soy Ricardo Pérez Venegas y deseo de corazón que este contenido brinde más valor para tu vida. Para este primer episodio vamos a empezar con broche de oro. Tenemos una invitada especial. Quiero la mejor invitada que voy a tener en este podcast y les garantizo que la tendremos en este podcast muchas más veces. Esta mujer, que admiro tanto, es mi madre. Ella es Lupita Venegas. Muchos de ustedes a lo mejor ya la conocen por sus conferencias. Ella es conferencista a nivel internacional. Es licenciada en psicología con maestría en ciencias de la familia. Y, bueno, ¿para qué digo más? Madre mía, ¿podrías presentarte? Me gusta presentarme contigo. Me encanta esta idea del podcast. Y, de verdad, creo que podemos darle todos más valor a nuestra vida. Y, bueno, yo soy psicóloga de profesión, maestría en terapia familiar, diplomada en ciencias de la familia. He trabajado muchísimo para fortalecer a la familia, que creo, sinceramente, que es el núcleo básico de la sociedad. Perfecto. Pues el título de este podcast, que es el primero de todos, creo que es muy acertado, porque vivimos una sociedad donde es difícil sentirse feliz. Pero es curioso, porque yo he platicado contigo muchas veces y con otra serie de personas muy sabias que me dicen que la felicidad no depende de las circunstancias. Mucha gente es infeliz y te dice que es infeliz por esto, por lo otro, que porque la novia me dejó, que porque en la chamba todos son injustos conmigo, que porque mi jefe no sé qué, que porque esto me sale mal. Pero entonces, si la felicidad no depende de las circunstancias, mamá, ¿de qué depende? La frase con la que iniciaste de Seneca nos dice una gran verdad. En ella tú nos mencionabas, para quien no sabe a dónde va, cualquier viento le es contrario. Y la verdad es que la persona que hoy no se experimenta plena, realizada, es la persona que en cierto modo no sabe a dónde va. Tiene dudas sobre su existencia, su misión, el porqué del devenir de su vida. Ciertamente no son las circunstancias quienes dan la felicidad, aunque el mundo nos ofrece cuatro fuentes clásicas de felicidad. Si tienes poder, belleza, placer, si tienes dinero, te dicen, si tienes estas cuatro cosas que son fuente de felicidad, vas a estar bien. Sin embargo, el hombre de hoy, aunque tenga estas cuatro cosas, hay muchos que sienten todavía un vacío en su interior y simplemente dicen, algo me falta, no me siento feliz. Es equivalente a decir, no me siento realizado. Y de ahí viene el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Quién es el que está realizado, el que se realiza? Es aquel que hace aquello para lo que fue diseñado. Cualquier objeto que concreta su misión o cualquier ser o criatura que completa su misión se realiza cuando lleva adelante su misión. Una flor se realiza, por decirlo así, cuando cumple con dar aroma y belleza a un ambiente. Un animal realiza todas sus funciones cuando respeta y vive todos sus instintos. Lo normal es que todas las criaturas realizan aquellas funciones para las que fueron diseñadas, excepto el hombre. El hombre tiene muchísimas facultades dadas en semilla. Nacemos pequeñitos y dependemos por muchos años de nuestros padres, cosa muy diferente a las demás criaturas. Tú ves nacer un animalito y rápidamente se hace independiente de sus padres. No así el ser humano. El ser humano es la criatura que más tiempo depende de los padres. ¿Por qué? Porque tiene que ser orientado y llevado hacia su misión, hacia su realización. ¿Qué está pasando en el mundo de hoy? Que estamos viviendo una vida muy superficial, muy para este goce práctico, belleza, placer, dinero, etcétera. Y se nos olvida que hay algo más que nos realiza. No estamos diseñados para todo lo material. El hombre tiene un componente espiritual. El hombre necesita de la realización material, en efecto, pero no lo llena ni planifica. Porque el hombre, al tener un alma, necesita llenar esa alma con algo que no es material. Entonces, solamente cuando el hombre da alimento corporal y espiritual, puede obtener esa realización. Cuando no se acuerda de ello, pierde piso, pierde sentido, y aunque tenga todo, llega a decir, algo me falta. Claro. Me gusta muchísimo lo que estás diciendo y me hace pensar en la verdadera felicidad, ¿no? Como dices, a veces creemos que la fuente de la felicidad son cosas materiales, el dinero, el tener un buen trabajo, el ser una persona exitosa. Pero yo me he dado cuenta en la vida diaria, y yo creo que todos los que nos están escuchando han experimentado, a lo mejor que se dan cuenta de que hay una persona en problemas, ¿no? Una viejita que no puede cruzar la calle o que se cayó, y entonces vas inmediatamente y le ayudas a levantarse, y en ese instante recibes una sensación de felicidad pura, ¿no? Es una sensación de, acabo de hacer algo por alguien que es bueno, y esta persona está alegre porque le ayudé, y llega a ti inevitablemente un sentimiento de plenitud, ¿no? Un sentimiento de realización. En cambio, yo puedo a lo mejor comprarme la guitarra de mis sueños, para los que no me conocen todavía mucho, pues soy músico, tengo mi grupo, y he soñado mucho tiempo con una guitarra de tal color y de tal modelo, yo me la puedo comprar, y seguramente voy a estar contento, pues durante unos días, unas semanas, que me dé emoción estrenarla, pero después la guitarra, pues no me va a seguir haciendo feliz, ¿no? En un momento de depresión o de tristeza, no voy a llegar a ver mi guitarra y me voy a poner instantáneamente feliz, al contrario de las acciones, ¿no? O lo que pasa es que quieres más también, o sea, ya lo tienes, pero de pronto dices, bueno, ahora... Y ya lo es suficiente, claro. Ahora, ¿por qué voy, no? Y tienes razón, cuando tú obtienes, tú das, te das a ti mismo y ayudas y das un servicio, y no obtienes nada a cambio, y tienes esta sensación de estoy feliz, es que has alimentado esa parte espiritual que todos tenemos. En México tuvimos recientemente un grave terremoto, un grave sismo, que hizo que muchos jóvenes se movieran en beneficio de otros, y cómo se sentían orgullosos de salir solidariamente a ayudar, a apoyar, a rescatar víctimas, a reconstruir edificios, casas, etcétera. ¿Por qué? ¿Porque ibas a tener un beneficio material? No, el beneficio era espiritual, se reportaba algo a tu alma, y muchos reportaron, me siento feliz, me siento realizado, me siento un joven feliz en este momento. Sí, exactamente. Incluso, mamá, me acuerdo muy bien, tú en tus conferencias das un ejemplo de mí cuando era chiquito. Y en uno de mis libros está también, Madres Felices, Hijos Exitosos, ahí viene. En tu libro, Madres Felices, Hijos Exitosos, viene este ejemplo. Yo era muy pequeño, y me juntaba mucho con el vecinito de enfrente, se llamaba Juan Pablo, se llama Juan Pablo todavía, ¿no? Me juntaba mucho con él, y jugábamos a los carritos, y jugábamos con sus juguetes. Y un día, no recuerdo si era Navidad o mi cumpleaños. Sí, pasando Navidad. Fue Navidad, y Juan Pablo me vio jugando con su juguete favorito. Era un carrito padrísimo. Y a mí me encantaba, y cuando él vio que a mí me encantaba tanto, me lo regaló. ¿Te lo regaló? Me lo regaló, y para mí fue impresionante. Me regaló el carrito, que era su carrito favorito, ¿no? Y a mí me gustaba muchísimo. Entonces yo llegué contigo, emocionado, de chiquito, y te dije, wow, mamá, mira, Juan Pablo me regaló este carrito, está padrísimo. Y entonces, fíjate, yo de chiquito, mi reacción fue la siguiente. Fui a mi cuarto, busqué mi juguete favorito, que recuerdo que era un dinosaurio con pilas, que caminaba y hacía ruidos, ¿no? Rugía. Y entonces fui contigo y te dije, mamá, ¿puedo regalarle a Juan Pablo mi juguete favorito? Y cómo, desde chiquito, pues nos comprobamos esto que estamos diciendo, ¿no? Lo que te trae la verdadera felicidad. Ajá, fuiste feliz de que se lo ibas a dar. De hecho, llegaste diciéndome, Juan Pablo me regaló su juguete favorito, y no lo podías creer. Exacto. Y te metiste a tu habitación y buscarte cuál era el tuyo, y te dijiste, ¿puedo regalarle mi juguete favorito? Y yo te confieso, lo pongo en el libro, que yo como que decía, no, pues no son comparables, el valor numérico, ¿verdad?, de los regalos. Y yo interiormente pensé que no, pues que no, no era equivalente. Sin embargo, te vi tan feliz, estabas tan emocionado que yo dije, guau, vale la pena alimentar esto que es natural en él, su anhelo de darse, ¿no? Y fue muy bonito. Y te dije, claro que sí, mi amor. Y te corriste disparado a casa del vecino a entregarle tu juguete favorito. Y me acuerdo qué bonito es ver de chiquito, inocente, me desprendí de algo material que yo pensaba que me hacía feliz. Cuando abrí ese regalo en la Navidad, no me acuerdo cuándo lo abrí, ese regalo me puso feliz, ¿no?, por un instante. Pero, sin embargo, en ese momento fue mucho más valioso para mí darle a él un agradecimiento, en agradecimiento mi juguete favorito, desprenderme de algo material para llenarme de algo muchísimo más trascendente, ¿no? Te vacías de cosas y te llenas de tu valía personal. Exactamente. Así es. Pues como pueden ver, mi mamá, algunos ya la conocen, insisto, ya la han visto en conferencias alrededor del mundo. Y es una mujer que cada palabra que sale de su boca viene directo del corazón. Y por eso que de vez en cuando se nota su voz un poquito... Quebrada. Quebrada, porque mi mamá de repente llora. Y yo creo que a mí también se me saldrá uno que otro gallito en este podcast cuando entremos en temas un poquito más profundos, ¿no? Pero, en fin, madre, entonces ya comprobamos que la felicidad viene de dar a los demás, que no viene de lo material. Y vamos ahora a abordar un poquito más el tema del título. ¿Por qué hay gente infeliz? ¿Por qué la gente tiene ese vacío? ¿Por qué la gente no encuentra la clave, por decirlo así, para ser feliz? Hay todo un movimiento mundial que nos habla de que la felicidad está en esta parte material. Y al despreciar nuestra parte espiritual, nos quedamos buscando cosas que no son fines para la persona, sino medios. No queremos decir que el dinero, el placer, estén mal. Claro que no. Son bienes y hay que verlos como tales. La fama, el poder, son cosas buenas si las sabemos usar como medios para alcanzar nuestros auténticos fines. Entonces, lo primero es, yo voy a reconsiderar quién soy yo. ¿Soy solo materia? ¿Soy un animal que nace, crece, se reproduce y muere, como nos enseñan las clasificaciones? ¿O soy más que eso? ¿Soy unidad inseparable de cuerpo y alma? Cuando el hombre filosofa, cuando va a buscar su verdadero valor antropológico, quién soy yo, descubre que es unidad inseparable de cuerpo y alma. Las dos cosas forman parte de nosotros. Entonces, nuestro fin va más allá de nuestro cuerpo. Nuestro fin tiene que ver con nuestra alma. Por eso, en todas las culturas se dice que el hombre quiere trascender y que quiere tener un hijo, quiere escribir un libro, quiere sembrar un árbol. Son tres fines que dicen que todo hombre tiene que hacer para sentir que trasciende. ¿Qué es trascender? Ir más allá de los límites. El hombre es mortal, pero quiere ser inmortal. El hombre se acaba, pero no quiere acabarse. Hay una sed de trascendencia en el hombre. Y eso nos habla de la existencia del alma. Tenemos un alma. Tenemos algo más que lo que es nuestro cuerpo y la materia. ¿Cuál sería mi teoría frente a esta pregunta? ¿Por qué una persona no es feliz? He atendido por más de 30 años en consulta a miles de personas. Y cuando vienen desencajados, infelices, en el fondo no han experimentado el amor y no han podido dar amor. Es muy importante que tengamos este concepto claro. El hombre tiene un fin. Está hecho para amar. El hombre cuando no ama, no se realiza. El hecho de que tú hayas sido feliz al dar un regalo sin esperar nada a cambio o seas feliz a ayudar a una ancienita, a una persona sin recursos, sin esperar nada a cambio, eso es llenar el alma. Nos llenamos el alma cuando nos vaciamos de cosas, como tú lo dijiste bien. Entonces, mientras sigamos solo en lo material, vamos a seguir acumulando. El problema del hombre es que mientras acumule no alcanza nada. Sucede que se pudre. Te voy a poner un ejemplo muy bello. Hay dos grandes lagos en Israel y estos dos grandes lagos son tan grandes que le llaman mares. El mar de Galilea y el mar muerto. Lo que tienen en común es que los nutre el mismo río. El río Jordán alimenta a los dos mares. Pero es curioso porque el mar muerto le llaman muerto porque está tan lleno de minerales que lo que entra ahí se muere. No hay vida. Y el mar de Galilea, bueno, reverdece todo a su alrededor, está lleno de vida, hay peces, etc. ¿Por qué los dos son tan distintos si los nutre la misma agua, si los dos se nutre del río Jordán? Bueno, fíjate qué curioso. El mar muerto, toda el agua que recibe no la da, la acumula, es agua estancada, se pudre, por decirlo así. En cambio, el mar de Galilea, toda el agua que recibe la da. Lo que va recibiendo lo va dando. Lo que entra sale, lo que entra sale. Por lo tanto, el agua está viva, se mantiene viva, se mantiene limpia, circulando y da vida. Entonces, aunque claro, el mar muerto tiene algunas características minerales poderosas y bueno, eso sería el tema de otro podcast. Pero en este momento lo que te quiero decir es que el hombre, entre más recibe, más tiene, más guarda, más acumula, más necesita y no se realiza. ¿Por qué? Porque no está haciendo aquello para lo que fue diseñado. Está diseñado para dar. Está diseñado para darse, ese vaciarse a sí mismo. Entonces, si tú recibes y das, tu vida es plena. Pero si tú solo recibes, tú vas a querer acumular, acumular, acumular. Y al final, esa ansiedad o esa hambre espiritual o del alma no se ve plena. Por tanto, tu sensación es, algo me falta. Yo me siento solo totalmente en esta habitación, vacío, aunque tenga como aparentemente todo a mi alrededor. ¿Por qué no eres feliz? Porque no estás realizando aquello para lo que naciste. El hombre fue diseñado para amar y ser amado. ¿Cuándo el hombre no puede amar? Cuando no se ha experimentado amado. Eso me trae a la mente una pregunta muy interesante que, la verdad, yo no sabría cómo responder. Y me interesa mucho qué puedes decir al respecto. Porque seguramente a muchos se les vino la misma pregunta a la cabeza. Estás diciendo que el hombre fue diseñado para amar y ser amado. Pues creo que mucha gente no se siente amada. Mucha gente, lamentablemente, ha tenido a lo mejor una familia poco funcional. A lo mejor padres que se la pasan peleando o que de plano ya están divorciados. Y que no les dieron el cariño que merecían. Mucha gente crece con un sentimiento de resentimiento hacia los papás, hacia los hermanos, hacia la gente cercana. Y no se halla, por decirlo así. No se siente amada. Entonces, si fuimos para amar y ser amados, pero no nos sentimos amados, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a ser felices? ¿Ya no tenemos esperanza? ¿O qué podemos hacer? La única forma de experimentar el amor es darlo. Es curioso. Tienes toda la razón. Y muchos problemas emocionales surgen de esta sensación de no sentirse valorado y de no sentirse amado. Pero fíjate lo que te voy a decir. Una clave maravillosa. Pasa. Para tú sanar eso, si no fuiste amado, si viviste en muchas injusticias, si tus padres no te hicieron sentir valioso, sino estorbo, etc. Puedes hacer algo ahorita que eres un adulto. ¿Qué puedes hacer? Tú tienes que pasar del ensimismamiento al entusiasmo. ¿Qué significa? Voy a salir de mí mismo para salir al tú. Cuando el hombre, a pesar de que no se siente amado, elige libremente amar, entonces el hombre va a experimentar el amor de regreso. La única forma de tener amor es dándolo. Es la única forma. Si tus papás no te lo dieron, que eso es lo ideal, cuando tú recibes amor de dos padres que se aman y te aman, normalmente creces con una emoción o con un ritmo emocional muy saludable. Eres una persona de bien. No tienes muchos conflictos emocionales. No eres una persona violenta ni pasiva, sino que estás justo en el centro de la madurez emocional, que eres una persona asertiva. Cuando tú has nacido en el ambiente adecuado y crecido en el ambiente adecuado, vas a ser tu propia mejor versión. Pero como se está dando actualmente en el siglo XXI, que ha aumentado mucho la depresión, la ansiedad y el estrés, no estás en las mejores condiciones. Sin embargo, nos hemos dado cuenta en terapia que la persona que sale del ensimismamiento al entusiasmo tiene gran capacidad de renovar sus fuerzas para amar y de ser amado. Lo que tiene que hacer es salir de sí mismo. Si tú sigues pensando, esto me falta, esto no me dieron, yo he sido una víctima, no se vale, estás ensimismado. Te estás viendo solo a ti y tu mundo se vuelve tan pequeño como tú. Estás siendo egocéntrico, ¿no? Que sería lo mismo. Exactamente. Solo eres tú. Eres el centro. No pasa nada bueno a tu alrededor. Te hicieron todo lo malo. Y quedas como víctima. Una víctima, por definición, no puede hablar. Está amordazada. No puede hacer nada porque las manos las tiene atadas, los pies los tiene atados. Eso es una víctima. Pero tú no eres una víctima. Tú, aunque hayas sufrido mucho, no tienes amordazada tu boca ni atados tus manos y tus pies. Por lo tanto, si tú libremente, porque para eso somos libres, la libertad significa elegir entre dos bienes el mayor. Si tú libremente dices, no quiero ser víctima, ya no quiero ser víctima del pasado, quiero volverme maestro de amor, en este momento tú sales de ti mismo y le das algo a alguien. Esa es de verdad la medicina que sana tu falta de amor. Te voy a contar una historia de un boxeador conocido. Las historias de boxeadores son buenísimas. Sí, muchísimas. Te voy a contar una de un francés, Tim Gennart. Tim Gennart nace en un hogar sumamente violento, con una mamá adicta, un papá golpeador. Vive una infancia tremendamente injusta. Un día su papá en la calle lo golpea tanto que le rompe no sé cuántas costillas, casi todas. Impresionante. La mamá lo ata a un bote de basura, ya no quería deshacerse de él. Una cosa espantosa. El gobierno lo recoge, lo llevan al hospital y él crece con el deseo de vengarse de su papá, que le hizo tanto daño a su mamá y que lo perjudicó tanto a él. Pero ya no los vuelve a ver, lo toma el gobierno, se va a una casa hogar. O sea, una vida muy triste. Se hace muy bronco porque le pegan, lo golpean y él no se deja y empieza a defenderse. Y cómo era tan bueno para los golpes, fue prosperando en el medio del boxeo y se hace un gran boxeador, un famoso, un campeón francés. Pero él no había experimentado nunca el amor y sentía mucho resentimiento con la vida. Pero un día un amigo le dijo, tengo un reto para ti. Dice que los retos lo apasionaban. Tengo un reto para ti. Y Tim Guenard dice, dime a dónde vamos, yo me lo quiebro a quien sea. Dice, no, esto sí te va a quiebrar a ti. No, 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 a ver, vamos. Y así, provocado, lo llevó a una casa de niños huérfanos que eran especiales. Tenían diferentes problemas, ¿no? Y dice Tim Guenard, fue una cosa muy emocionante, que en verdad, en verdad lo noquearon. Lo quebró. Cuando él entró a esta casa y vio a los pequeñitos y uno de ellos con síndrome de Down, se fue sobre él y lo abrazó y apretando su cuello le dijo, te quiero guapo, te quiero guapo. Y dice que cuando sintió ese abrazo, fue el primer abrazo en el que experimentó cariño Tim. Y dice que en verdad lo tumbó. O sea, empezó a decir, ¿por qué estos niños viven así? No es justo, yo quiero hacer algo por ellos. Como era boxeador, había acumulado una fortuna y decidió junto con su amigo hacer algo por estos pequeños. Entonces, su vida cambió. Ya empecé a pensar en venganza y en golpear y tal. Lo que quería era hacer el bien. Ahí descubrió el amor. Y en ese lugar, una chica, claro, se enamoró de él. Hoy es un hombre casado, felizmente casado. Hoy es un hombre que la vida le dio la vuelta. ¿Por qué? Porque un día se olvidó de sí mismo para salir afuera, al tú. Te sales de ti para ir al tú. Y este es el entusiasmo, ¿no? Entonces, él tiene un sentido de vida y cambia su vida. A partir de que él piensa que estos chiquitos lo necesitan y que él puede hacer algo por ellos, en ese momento, amando, empieza a experimentarse amado. Claro. Y es precioso, es un círculo, digamos, virtuoso. Tú quieres ser amado, sal de ti mismo con entusiasmo al encuentro del tú, al encuentro del otro. Y es la forma en que vas a sanar. Claro, me encanta, me encanta. Y aparte, me hiciste acordarme de muchos otros ejemplos, ¿no? Ese es un ejemplo, podremos decir, extremo. Pero en la vida diaria lo podemos ver en muchas cosas pequeñas. Primero me hiciste acordarme de la película que siempre recomiendas, que es A prueba de fuego. Me encanta. A prueba de fuego es una película, se la recomiendo muchísimo que la vean. Ya es viejita, pero la verdad es que tiene un mensaje invaluable de un matrimonio que, pues bueno, como se suele decir, pierde la chispa, ¿no? Pierde la chispa y empiezan a pelearse y empieza cada quien con sus intereses. Él tiene una adicción a la pornografía que empieza a afectar, obviamente, su matrimonio. Y llega un punto donde ya se quieren divorciar, pero entonces el papá del esposo muy sabiamente le daba un consejo y le da un libro. El desafío del amor. El desafío del amor. Y el libro existe, también lo pueden comprar. Existe. Ah, mira, no sabía. El desafío del amor. El desafío del amor, que tiene 40 días de retos. 40 acciones de amor. 40 acciones de amor para darle a tu esposa. Y entonces este cuate empieza, dice, bueno, venga, última oportunidad, solo porque mi papá me lo pide. Si no, ya me divorcio, ya estoy harto de esta mujer. Y entonces empieza con la primera acción que creo que es darle un ramo de flores. Entonces le deja un ramo de flores de sorpresa en el trabajo. Y en cuanto lo ve, lo tira a la basura. Entonces él se enoja, se enoja muchísimo. Y le dice, papá, esto no está funcionando. Y le dice, a ver, tranquilo, es el primer día. Venga, sigue intentando. Y dice, bueno. Y al siguiente día la despierta y le tiene un café. Preparado, ¿no? Entonces ella ve el café y lo ignora. Y se va al trabajo sin tomarse el café y lo deja ahí. Entonces este cuate se desespera. Pero bueno, me lo pide mi papá que aguantara al menos 10 días. Una cosa así. Entonces sigue intentando. Entonces lo que está haciendo él ahí es, pues, cumpliendo. ¿No? Cumpliendo con su responsabilidad de cumplirla a su papá. Porque su papá le dijo que hiciera el librito y punto. Pero es hasta el punto que él empieza a hacer las cosas de corazón. Es decir, que empieza a amar. Hay un cambio auténtico. Que sale de sí para ella. Para ella. Para pensar en ella. Y empieza a hacer estos actos. Ya realmente, ¿no? Le manda unas flores. Pero esta vez estas flores las escogió él. Unas flores hermosas con una combinación. Entonces ella empieza como que a notar la diferencia, ¿no? Del tacto y la forma en la que le entrega los detalles, los regalos. Limpia la cochera y hace todo lo que nunca había hecho, que ella le había pedido. Incluso empieza a hacer más cosas que las que el libro le decía. Sin nada como respuesta. Sin embargo, él se empieza a sentir bien consigo mismo, ¿no? Y no pasa mucho tiempo cuando ella empieza pues a sentirse agradecida, sentirse amada. Y bueno, les dejo que vean la película, pero es hasta ese punto que él da, que él sale de sí, que empieza a experimentarse amado. Así es. Y no solamente por su esposa. O sea, empieza a experimentarse amado por Dios, por su papá, por su mamá, por su familia. Empieza a ver tantas cosas que lo hacen una persona tan afortunada. Es decir, cambia el chip totalmente de vida, ¿no? Y me hiciste acordarme también, haces una analogía mucho en tus conferencias, que es la de el lobo que alimentas más. No sé si la sacaste de algún autor. A veces somos muy negativos. A veces nos pasan muchas cosas, las circunstancias nos empiezan a dominar. Empezamos a preocuparnos demasiado por esas cosas de las que no tenemos control. Y tú dices, bueno, entonces, ¿cómo vas a ser feliz en esa circunstancia? O sea, ¿qué va a ganar? ¿El enojo o la felicidad? Y dices, pues bueno, gana el lobo al que tú alimentes más. Es decir, tenemos todos dentro del corazón dos lobos. El lobo negro, el lobo malo, el lobo blanco, el lobo bueno. Entonces, siempre, siempre en nuestra vida va a haber circunstancias a favor y en contra, ¿no? Va a haber circunstancias que nos van a hacer sentir enojados, tristes, con coraje. O circunstancias que nos van a hacer felices y afortunados, ¿no? ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros? Pues depende de qué, a qué lobo alimentemos más. ¿Con qué alimentamos más nuestra cabeza, nuestros pensamientos? Es decir, si yo voy al trabajo y me levanté tarde porque dormí pésimo, porque no puse bien mi despertador. Entonces llego tarde al trabajo. Entonces me robo la guardia. Entonces ahí yo puedo pensar, ay, todo me sale mal. Todo está terrible. O sea, siempre me pasa esto, soy un idiota, bla, bla, bla. Pues toda esa clase de pensamientos y palabras es alimento para el lobo malo, para el lobo negro. Entonces le estoy dando croquetas, 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 croquetas y croquetas de las buenas, ¿no? Le estás fortaleciendo. Lo estoy haciendo fuerte. Lo estoy haciendo un lobo ganando. Entonces cuando llegue la pelea con el lobo blanco, pues por supuesto que va a derrotar al lobo blanco, que ya está desnutrido, que ya no puede más. En cambio, si yo me alimento de pensamientos positivos, si empiezo a decirme, bueno, está bien, llegué tarde, hoy tengo guardia, pero puedo aprovechar para adelantar pendientes, para hacer un poco de lectura, no pasa nada. Mañana me voy a levantar bien, aprendí. O sea, si cambio mi forma de verlo, entonces estoy alimentando al lobo bueno, ¿no? Entonces cuando lleguen las adversidades, pues el lobo bueno va a ganar una y otra y otra vez. Entonces, ¿a cuál lobo quieres mantener alimentado, fuerte, bien nutrido y a cuál lobo quieres mantener desnutrido? Amén. Eso, eso me encanta. Dicen que el antídoto al miedo es la fe, el creer en el buen final, el creer que algo mejor viene, que lo mejor está por llegar, esto es muy importante y es actitud de vida. No son mis circunstancias las que me dan felicidad, sino la actitud que yo tengo frente a las circunstancias, que es la idea con la que tú querías aterrizar. Claro. No es lo que te pasa, es cómo interpretas lo que te pasa. Exacto. Y hay familias muy humildes que son sumamente felices y familias muy ricas que también lo son. Y lo mismo al revés, familias muy humildes que son terriblemente infelices o muy ricas que lo son. No son tus circunstancias, es tu actitud, es la forma en que tú te explicas tu realidad. Entonces, sí, efectivamente, aprender a ejercitar más nuestro lado positivo, nuestra visión optimista, realista de la vida, es muy importante y es clave para la felicidad. Ok. Bueno, madre mía, este podcast ya se está alargando un poco. Ya se está alargando. Llevamos veintitantos minutos de estar hablando. Entonces, nada más para cerrar y con el objetivo de darle a las personas que nos están escuchando el mejor consejo que puedas dar. Ya te platiqué, mamá, que yo me inspiré mucho en empezar a producir estos podcasts porque empecé a consumir muchos podcasts y entre ellos está el podcast de Cállate y Vende. Es un podcast increíble, de muchísimo valor, de Gerardo Rodríguez, donde habla sobre ventas. Son temas exclusivamente de ventas, pero él me inspiró mucho a hacer este podcast. Y quisiera, si Gera me da permiso, espero que sí, aplicar la misma forma de cerrar este episodio que la forma en la que él cierra con sus invitados, que es un pequeño reto. Si te dedicas a las ventas, te recomiendo de todo corazón que escuches a... Él se hace llamar el cabrón de las ventas, Gerardo Rodríguez, en su podcast Cállate y Vende. Lo puedes encontrar en todos los medios de streaming. Lo puedes buscar en Instagram como Cállate y Vende. Te lo recomiendo de todo corazón. Ve a buscarlo si te dedicas a las ventas. Te va a ayudar muchísimo. Y bueno, para cerrar este episodio, quisiera aplicar esta misma técnica que él utiliza, que es este pequeño reto. Vamos a darle el mejor consejo que podamos a las personas que nos están escuchando para ser feliz. Ahora, ¿qué te parece si yo doy mi mejor consejo primero y después lo das tú para cerrar con broche de oro? ¿Qué te parece? Me parece bien. Adelante. Ok, pues mi mejor consejo para ser feliz va a sonar muy fácil. La verdad, está muy sintetizado. Realmente no es tan fácil, pero requiere de constancia, requiere de perseverancia, requiere de práctica. Y es el siguiente. Hay una frase de San Agustín que dice, ama y haz lo que quieras. Mi mejor consejo sería, todos los días, antes de dormir, piensa. Realmente amé el día de hoy y haz ese pequeño examen de conciencia. Y amar me refiero a todo, ¿no? O sea, si yo amo realmente, si me amo a mí mismo, pues voy a hacer ejercicio, me voy a alimentar bien. Si amo a los demás, pues voy a hacer bien mi trabajo, ¿no? Porque tengo que atender bien a mis clientes, ¿no? Eso es amor también. ¿Cómo traté a mi pareja, a mi novia, a mi esposa? ¿Cómo traté a mis amigos? ¿Con quién estuve conviviendo? ¿Cómo lo hice, no? Amé realmente durante el día. Y donde no amé, hay que ser humildes, ¿no? Y hay que aceptarlo. Chin, ¿sabes qué? Pues la regué con este cuate. O sea, lo traté muy mal, le hablé muy feo. O, ¿sabes qué? Fui muy hipócrita con esta persona. O a mi novia le hablé feo. Y en ese momento de humildad, pues decir, ¿sabes qué? Pues moríte un mensajito de, oye, perdón, me pasé de lanza, te quiero mucho, no lo vuelvo a hacer, lo que sea, ¿no? Pero creo que es muy importante el buscar también como redimirte, ¿no? El como, no solamente es largué y bueno, ya, no largó, no es largué, pero bueno, voy a hacer algo al respecto. Ajá, que me propongo. Sí, cada noche, hazte esta pequeña pregunta, ¿realmente amé hoy? Y vas a ver que los días que respondas que sí, vas a sentirte feliz, vas a sentirte realizado, que es directamente proporcional a la felicidad, ¿no? Si me siento realizado, me siento feliz. Muy bien, me encanta. Entonces, ya tenemos claro algo. El hombre no es feliz a veces porque se olvida de cuál es el sentido de su vida. Cuando el hombre recuerda, estoy hecho para amar, él va a encontrar esa meta y entonces los vientos le van a ser favorables o al menos va a ajustar las velas para que puedas llegar al puerto que tú quieres llegar, ¿no? Tú quieres llegar a sentirte realizado en el amor. Mi consejo es basado en un poema pequeño de Rabindanata Gore que dice, Dormí y soñé que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y descubrí que en el servicio se encuentra la alegría. Y en este ejercicio buenísimo de examinarte por la noche, eso es extraordinario. Y si tú tienes un proyecto de ser tu propia mejor versión, vale mucho la pena que hagas este ejercicio cada noche. Sí, pregúntate a quiénes amé, cómo amé, pero de manera particular, ¿a quién serví el día de hoy? Y esto es el primer paso en este gran camino hermoso de la felicidad. Me encanta. Pues Lupita Venegas, madre mía, querida, hermosa, madre mía. Pueden ver todo su contenido en YouTube, pueden buscarla en Facebook, pueden buscarla como Lupita Venegas. O pueden buscar su asociación, que es Valora Conciencia en los Medios, AC. Tienen un programa de radio increíble, las 24 horas del día, en valoraradio.org, donde pueden ver todo su contenido, donde van a escuchar muchísimo contenido de valor. Si eres de escuchar radio en vivo, ahí puedes incluso interactuar, puedes también ver las transmisiones en vivo. Valora hace cosas increíbles, asesoran familias, ayudan a tanta gente. Mi mamá, de verdad, de corazón te digo que de ti he aprendido casi todo lo que sé y estoy infinitamente agradecido porque Dios me regaló a la mamá que tengo. Te agradezco que seas la invitada que inaugura mi podcast. Espero que todos ustedes se hayan llevado mucho de este podcast. Y bueno, vamos a tener muchísimos programas más, si Dios quiere, contigo y con muchos invitados más. Si este contenido te gustó y te enriqueció de alguna manera, ayúdame y compártelo. Puedes seguirme en Instagram como rickpvenegas. Y si tienes cualquier inquietud o cualquier pregunta sobre las cosas de las que platicamos en este podcast, tómate con confianza la libertad de escribirme a Instagram y yo estaré encantado de responder todas tus preguntas. Para que sigan compartiendo y escuchando este podcast. Gracias a todos, nos despedimos. Gracias, que tengas mucho éxito campeón. Gracias, que tengas mucho éxito. Gracias por ver el video